Hola amigos de Vive Digital TV, yo soy María José Álvarez y hoy salí a las calles de Bogotá a preguntarle a la gente cómo se imaginan que es una ciudad inteligente. Acompáñenme y miren lo que me dijeron. Johan, ¿cómo te imaginas que es una ciudad inteligente? Pues pienso yo que la gente más educada podría ser una ciudad mucho mejor, mucho más bonita. Pues no sé, con muchas... no, mejor chasera. Ustedes me quieren decir cómo se imaginan una ciudad inteligente. Una ciudad inteligente con más acceso a comunicación, a tecnología y a la misma historia y cultura del mismo sitio, de la misma ciudad. ¿Cómo te imaginas una ciudad inteligente? No. ¿Cómo inteligente? ¿La ciudad o la gente? No, no me la imagino. Una ciudad inteligente creo que sería más incluyente para los estratos bajos que no tienen buenos accesos a la educación, a la tecnología. Una ciudad inteligente es un espacio en el cual todos sus habitantes fluyen de forma natural, amena y pacífica. ¿Cómo te imaginas que es una ciudad inteligente? No sé, tecnología, carreteras, semáforos, la gente, el trato, la cultura, todo. Una ciudad inteligente pues con una completa organización espacial, con oportunidades, una ciudad humana en donde todos puedan tener cabida y que puedan tener oportunidades de moverse dentro del espacio público. Para la gente, una ciudad inteligente es una ciudad modernizada, tecnológica, más conectada e incluyente. ¿Y para ti, qué es una ciudad inteligente? Te invito a que respondas en las redes sociales utilizando el hashtag ViveDigitalTV. ViveDigitalTV.com. 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 ViveDigitalTV.com.